No solo de traficante se puede ganar dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo De muy joven yo deseaba Que me hicieran un corrido Nomás les hacían alarcos Y a los que morían a tiros Por fin se me hizo justicia Aquí va uno de los míos Cada quien es lo que quiere Y hace lo que le dan ganas Yo escucho narco corridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas Es la historia mexicana Hay que empezar desde abajo Pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios Porque siempre me ha ayudado Aquel negocio pequeño Ha crecido demasiado Yo no cambio de trabajo Tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero Me emborracho cuando quiero Y me echo una cana al aire No soy multimillonario Pero no le pido a nadie Si me escucha algún mafioso Yo le mando un gran saludo Porque eso si gastan lana Y nos han fortalecido Si no hay dinero en el pueblo Hay bastante más peligro